iPhone se están yendo mal, algunos se están yendo horrible El mío simplemente pues la batería no le dura Que es lo que yo necesito, que necesito que me dure la batería Este móvil me dura 24 horas, que es mi móvil anterior Y me he comprado este, porque este ya empezaba a ir lento Y la cámara, entonces esta es mucho mejor Así que como están dando problemas, he venido a Apple a decir que Es que... Qué puta rabia, tío Llego y hablo a una mujer Hola, buenas tardes Es que he tenido un problema con el iPhone Y es que a otras personas también les está pasando lo mismo Es que la batería no les funciona La batería se descarga muy rápido Y yo pues soy también una de esas personas Lo uso mucho y necesito que la batería me dure mucho Tanto como este móvil Mi intención no es devolverlo, lo quiero Me dice, vale Y después se acerca un hombre, se meten ajustes Mira el rendimiento de la batería 100% Pero sin embargo, me dice, mira Te sale que tienes el rendimiento 100% He estado usando la pantalla activa 9 horas Y que por eso se te baja tanto la batería Estoy 11 con este móvil Y me dura de 8 de la mañana a 11 de la noche Este móvil, que está grabando ahora mismo Tiene un 3% de batería Y lo tiene que cargar 3 veces Estamos a las 6 de la tarde Apenas lo puedo usar porque se me descarga la batería Y me quedo sin móvil Tengo que ir con este No lo quiero devolver, no quiero el dinero Quiero el móvil Y la única solución que me ha dado el señor El chico joven, porque la verdad era joven Es, si quieres, te devolvamos el dinero Le he repetido varias veces Señor, si yo lo que no... Yo quiero el móvil, le he dicho Bueno, pues es lo que hay ¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy viendo que me está angustiando El hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil Que a mi amigo le va bien Y justo a mí me va mal Que hay algunos móviles que están saliendo como fallos Tienes que venir a decir Que la única solución es que te des el móvil Y me des mi dinero Que no puedo hacer nada ¡Jolines! Pero es que también han sido las formas En las que me ha hablado Me ha hablado como despectivamente Me miraba de arriba abajo Y me he sentido incómoda Y vuelto a explicar 9 horas la pantalla encendida Porque se han tenido que transferir los datos Porque un terabyte cuesta mucho Entonces estuve 7 horas casi Hace 8 Esperando que se pasaran los datos de un móvil a otro Por eso la pantalla encendida Porque es que me lo dieron el lunes Estamos a miércoles Y cargo la batería por la noche Y por la mañana Ya no tengo batería Se hacen las 11 de la mañana Y no tengo batería Y este móvil me dura hasta las 11 Con el mismo uso que le estoy dando con ese Y me da rabia Porque no me escuchaba No me escuchaba El hombre no me escuchaba No le daba la gana escucharme Y la respuesta siempre era Si quieres te devolvemos el dinero Si no te gusta nuestro producto Era la forma en la que le lo decía Es que no sé cómo ¡No me sale! No me sale hablarle así a alguien Gente así que está trabajando cara al público Te estropea un maldito día Que venga esta angustia Pidiendo por favor una solución Vale, me das esa solución Perfecto Me voy a otro Apple Me voy a otro Apple Porque es que a mí me han dicho Aunque tenga un 100% de rendimiento el iPhone En los ajustes Ellos te hacen un escaneo por dentro Y comproban si es cierto o no es cierto Y le digo Que no podéis mirarlo por dentro O con vuestros ordenadores Y me dice Si no te gusta el producto Te devolvemos el dinero ¡Ay señor! Que te he dicho que no quiero! Que quiero el puto móvil Que no quiero el dinero ¡Tronco! Yo volviendo a repetirle señor Si yo quiero el móvil Y no te preocupes Si yo lo que quiero es solucionar este problema Que no tengo con el otro Es que no me entiende Que no ve que Las cifras son exactamente iguales Y este no tiene batería Y este Tiene un 40% de batería desde el lunes Que aún me sigue durando la batería desde el lunes No me has quien escuchar Me ha hablado mal No me ha gritado, vale Me ha hablado mal Me ha hablado mal Me ha hablado mal Hiriente Y me ha jodido el maldito día Que estaba súper bien macho Y lo que más raro me da Es que yo llego a los sitios Con una sorpresa en la cara Amable para alegrarle el día a los demás Diciendo por favor Diciendo gracias Que es lo que hay que hacer Que no me cuesta nada Me encanta hacerlo Porque me encanta Darles un buen día A la gente que está trabajando Y mi voz no podía ser más dulce Que es que el hombre le ha pelado los huevos Y me ha hablado mal Yo siempre voy a tratar bien a las personas Siempre acaban tratándome mal Yo no lo entiendo Mucha rabia Me da mucha rabia Que nadie me trate como yo los trato a ellos Es que me da mucha rabia Porque no lo hago Por nada a cambio Pero a mí también me gusta que me traten bien ¿Me entendéis? Es que me duele mucho No hay mucho No quiero nada a cambio Si yo te trato bien Es porque yo quiero tratarte bien Pero a mí también me gusta Que me traten bien A mí también me gusta Que me saquen una sonrisa A mí también me gusta Que me alegren el día No lo todo Lo contrario ¿Me entiendes? Como la gente tiene tan poco tacto Tiene muy poco tacto Tío Y me he tenido que ir Vale Muchísimas gracias Había venido aquí Comunicándoos mi problema Y mi angustia Muchísimas gracias Que tengáis buen día Y me he ido La chica Tiene la cabeza agachada Porque le estaba dando vergüenza De la forma en la que me estaba tratando el chico ¿Me entendéis? A ese extremo llegamos Y como me estaba tratando tan hirientemente La chica que estaba al lado No quería ni mirar Y me duele tío Me duele Que haya gente así Y que hagan daño A gente que no ha hecho nada Y me duele tío Y me duele tío